¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad MetaDecidin? En este sexto ciclo de seminarios que organizamos en la comunidad MetaDecidin para coger lo mejor de la ciencia y de las investigaciones más vivas para mejorar la plataforma, hemos estado hablando de la importancia de incorporar simulaciones de sistemas complejos para mejorar la plataforma dentro de lo que es ya una tendencia global, en realidad, dentro de la ciencia y también dentro de la industria, de intentar comprender mejor los fenómenos sociales. Es una ciencia emergente la de entender la sociedad, las interacciones sociales y especialmente la democracia como un sistema complejo y nos inspiramos en técnicas y otros espacios de investigación como puede ser la biología, la neurociencia, algunos aspectos de las ciencias sociales para intentar mejorar la calidad democrática en Decidin. La democracia, al fin y al cabo, es una forma de vida, una forma de vida que requiere cuidados y que requiere entender cómo de diferentes mecanismos de interacción entre personas pueden surgir decisiones, pueden surgir consensos o también diferencias que es importante preservar para mantener una vida democrática sana. Entonces, el reto al que nos hemos enfrentado ha sido precisamente cómo coger lo mejor de otros ámbitos de investigación para poder hacer que el propio Decidin tenga una mecánica de interacción y una estructura de participación que fomente una calidad democrática que podamos investigar y guiar con modelos y simulaciones que nos permitan descubrir cuáles son los rangos de parámetros que hacen que las propuestas de iniciativas ciudadanas tengan más éxito o que en un proceso de participación se llegue a un acuerdo con el consenso más amplio, por ejemplo. Últimamente, en todas las experiencias que tenemos de participar socialmente, en redes sociales, etc., se generan una enorme cantidad de datos y con esos datos se ha ido desarrollando un conocimiento cada vez más preciso pero fundamentalmente orientado a la venta de productos, a maximizar la interacción social, pero generalmente de una manera bastante superficial o guiada por intereses económicos. El reto que tenemos en Decidin para diseñar una plataforma que aproveche esos datos y toda la riqueza que las personas contribuyen en la plataforma es desarrollar programas de investigación que permitan mejorar la calidad democrática. Y la calidad democrática en un contexto de gran complejidad, a diferencia de la democracia representativa, donde delegamos sobre unas pocas personas la capacidad de decidir, el objetivo de Decidim es que toda la ciudadanía pueda contribuir a construir decisiones de manera colaborativa. Y esto es un reto muy grande. Ahí entran los sistemas complejos, que son precisamente el tipo de estudio científico que permite estudiar sistemas emergentes. Estos sistemas emergentes en otros ámbitos de la ciencia, como puede ser la biología o las redes neuronales y el cerebro, lo que nos muestran es que pueden surgir dinámicas de coordinación y colaboración entre muchos elementos cuando estos interactúan de maneras concretas y de manera, a veces, con reglas muy simples, las hormigas o las moléculas en una célula o las neuronas en el cerebro son capaces de construir fenómenos muy complejos, con mucha diversidad, con mucha capacidad de sincronización y de colaboración entre las partes, sin que haya un centro que coordine a todos los demás. El reto que tenemos en Decidim es diseñar qué mecánica, qué tipo de notificaciones, por ejemplo, o de qué manera se muestran las propuestas que haga la ciudadanía, o de qué manera se gestionan los sistemas de voto o de filtrado colaborativo, para que de la interacción entre muchas personas surjan buenas decisiones, o decisiones que protejan y alimenten la diversidad que hay en la sociedad, decisiones que no excluyan a las minorías, son todo objetivos que tiene que cumplir un sistema democrático sano, pero que requieren conocer qué tipo de interacciones son las apropiadas para generar esos resultados y no otros. Hemos visto muchas plataformas que han colapsado en mucha pobreza o en la incapacidad de las propuestas de sumar apoyos y alcanzar un consenso importante. Y lo que tenemos que buscar en Decidim, y por eso hemos puesto en marcha los seminarios de Lab Meta Decidim, orientados a modelos de sistemas complejos aplicados a la democracia, el reto nuestro es diseñar una plataforma cuya mecánica, de pie a que muchas personas, colaborando de manera distribuida, consigan construir propuestas y tomar decisiones que garanticen una calidad democrática, igualdad de acceso a esa decisión y una protección también de las minorías y la diversidad social.